¡Ey! ¡Alfie! ¡Sal! ¡Guache, lo que te traigo, amigo! ¡Jalese, chico! ¡Jale! Ok, guache, ahorita va a ser esa madre, nomás deja que se alivian el pedo, está bien chula la muchacha, me está arruinando jale, no sé qué onda contigo, morro. Es que las mis ferias son todos. ¿Vas a pagar o no? Sí, claro que sí va a pagar. Mira, usted tóquense, tóquense y no pasa nada. No, no, la cosa no es así, ya paga de una vez, ¿no? No, morro, es que no sabe. ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ey! Ashley, hey, ¿qué crees? Allá afuera está la lucín, creo que te trajo Serenata. Eso no más. No, ven, ven, rápido, tráete el teléfono, ven, ven. ¿Te grabo? Sí, pues sí. No, no, ven, ven, ven. No, ven, ven, córrele, córrele. No, no, haz que salga la bomba. No, 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 cállale, cállale, cállale. ¡Ey, Ashley! ¡Sal! Mira, guache, lo que te traigo a mi compadre, Fabián y su grupo La Orden. ¡Jalese, chico! ¡Jale! ¡Nomás por volver a hablar con ti! ¡Aaah! Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante. No está viendo el jale, güey. Aguante, aguante, aguante. Morro, morro. ¡Jalese, jalese! ¡Jalese, aguante! ¡Jalese, morro! ¡Jalese, morro! No sé qué onda contigo, morro. Quiero en serio hacer todo. ¿Vas a pagar o no? Sí, claro que sí voy a pagar. Mira, usted tóquense, tóquense y no, no pasa nada. No, no es la compra de tu silla, paga nada de eso. No, morro, es que no sabe. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! No me ha de tocar, no sabe con quién está hablando, no me ha de tocar. ¡Ey! Chicas, no sé. Me da la casa de mi morra. Me da la casa de mi morra. Me da la casa de mi morra. Me da la casa de mi morra, me da la casa de mi morra. Me da la casa de mi morra, me da la casa de mi morra. ¿Sabes qué? Mira, tenme aquí, tenme aquí, tenme aquí. ¿Qué es esto? Cuidate madre, loco. Tú no sabes qué show con esta madre. Eh, préstame esa madre, yo me jalo, yo me jalo, yo me jalo. ¿Todo bien? Aguante, aguante, aguante. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? No, 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 aguanta, aguanta, aguanta. No sé, pero nosotros ya nos vamos a abrir. ¿Todo bien? Chicos, ¿todo bien? Pues no sé, el muchacho aquí te trajo el estante, pero no trae ni con qué pagar. ¿Qué? Claro que sí trae, claro que sí trae. ¿Tú sabes como yo soy? ¿No traes dinero? Claro que sí, sí trae dinero. ¿Pero porque, chicos, ¿la les pagó o algo así? Porque te caen y terminan de jales, me ya está cobrando, ¿sabes cómo? Pues así son todos los jales, siempre se pagan antes de venir a tocar, de lo que sea, no te metes con cualquiera antes de pagar. Oye, que hay mala gente como tú, que me corta el trip, bají de la nada, ¿sabes? ¿Sabes qué? No, no te preocupes, yo pago. Tienes tarjeta y yo te voy a depositar, te lo juro, préstame la tarjeta. Pero, oye, él es el que te trajo la serenata, o sea, como que... Sí, pero pues... Pues no trae dinero. Sí, trae dinero, ¿tú sabes? Es que me mientes, dame la tarjeta y yo pago. Yo te voy a depositar, yo te voy a pagar, ¿ok? No te preocupes. Una disculpa, ¿eh? Chicos, una disculpa. Una disculpa por lo que acaba de pasar. Una disculpa. Déjenme la tuve, perdida. No... ¿Qué pasó? Te traje un regalo, chica. Sí, pero ¿por qué no les pagaste? No, no, eso ya pasó a segundo término, pago a segundo término. O sea, yo voy a tener que pagar en mariachi. Yo te lo voy a pagar a ti. Mira. ¿Cómo? ¿Tú también me debes los cafés? A ver. Los cafés, todavía sigues con eso. Sí, es que todavía me los debes, todavía. ¿Cómo? ¿Me bajas de mi trip todo el tiempo? O sea, es que no tengo ningún problema con pagar, pero me mientes, pues. A ver. Mira, ¿no te gustó este detalle? A ver, ¿lo puedo ver? Son billetes... con tu cara. Sí. ¿Y Gucci? Gucci, mira. Yo le dije todo esto y no es un ramito normal. Pero no voy a tener que pagar este ramo después. No, pero ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a...? Andate a chopar algo. Los cafés. Voy a tener que pagarle a los muchachos. Ah, sabes que yo te lo transfiero, enfad. Pero es que no me transfieres, me mientes. A ver. La verdad, sí está muy bonito. Mira, mejor, mejor ya, jala. Ay. No importa, tengo varios de... Es zapatilla, es un regalo, tú sabes. Qué morro te ha dado los regalos que yo te doy, la neta. Ok, es una carterita Gucci. Qué bonita, ¿eh? Te estoy diciendo, 100% original. Yo sé que esta cartera no es original, no hay ningún problema. Yo sé que lo que importa es el detalle. Yo sé que lo que importa es el detalle. Que no es original. No, mira, yo te traje serenata, en la neta te voy a cantar. Te lo voy a entregar mientras canto la de... Quiero un beso que le dio una rosa. Ah, pero no, eso me sé. Yo entré aquí porque el guardia de seguridad no me quería dejar entrar, levanté una paca, me dejó pasar fácil. Ah, ok. ¿Cuánto dinero le dice? No, mira, te digo, luego, luego preguntándome cuánto acá hace preguntas que no van. Es que yo siento que me mientes, perdón, pero es que yo siento que me mientes. ¿Cómo está? ¿Estás viendo? Mira. A ver, mira. Calvin Klein. No Calvin Klein como lo de aquí. Ok. Ey, te ríes. Es que no hay necesidad de que me mienta. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Nahual. Es el que me cuida, protección, santería. Soy una indonesia para el par y los demás. No. Yo nunca me quito el sombrero. Ok. Hoy me lo voy a quitar por una dama. Por mí. Por una dama. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero. No te rías de mí, Chulaira. Venme, agüita luego, luego, tú. Lo siento, es que tú sabes que... Es que tú no quieres el corazoncito bueno que yo tengo. O sea, o sea, míralo. ¿Quién más ha hecho esto por aquí? Canciones, salidas, regalos caros, paseos y ni así te enamoro. Oye, mira, la verdad está muy bonito este detalle. Qué bueno que te gustó. Qué bueno que te gustó. Y más que lo hiciste con tus propias manos. Estas dos trabajadoras manos. Sí, pero fíjate que pues yo estoy en mi trabajo. Llegaste y te peleaste con la gente, con los músicos y a mí me puedes meter en un problema. No, yo no te estoy metiendo en ningún problema. Y me caes muy bien, pero lo que no me gusta de ti es que me mientes todo el tiempo. Está bien, mira, yo te voy a decir algo. Me voy a ir, hoy me retiro con la frente en alto, pero va a volver y cero fallas. ¿Sin mentiras? Cero fallas. ¿Y sin mentiras? Efectivamente. Ok. Termino, chulo. Bye. Cuídate. Cuídate. Oye, ¿no te van a hacer algo los músicos por no pagarles? Tú sabes que ellos me deberían tener miedo. ¿Saben qué? Me cae muy bien. Lo que no me agrada es que me mientan. Que su primo es peso pluma, que su amigo es Eplincas. Es lo único malo en él y pues espero que entiendan que con mentiras no. Así que chicos, tenemos que irnos a trabajar, nos van a regañar. ¿Ustedes le ayudan? Tú le ayudaste, ¿verdad? Ya vámonos porque nos van a regañar.